No le vamos a hacer una sino que le vamos a hacer dos más Por favor O tres Yo hice pedido diez Mirá como está la pista Yo no me voy más No tiene que trabajar mañana, ¿no? ¿Añá no has peleado? Nosotros tampoco ¿No tiene que planchar un tema adentro o nada? ¿Una semana? Ah, bueno, pero vos sos buena, vos sos jefe entonces Vamos a continuar, muchísimas gracias a toda la gente por venir y por hacerse presente Los charros de cholo los recordamos en Instagram Para todos ustedes Vamos a continuar y así nos despedimos Que dice así, a ver ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a todos Y nos vamos Y el no dice ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver, Me haces falta La mente pasa y pasa Siempre la vida La vida de la vida Me parece mal Siempre la vida Que cuando estaba así Siempre la vida Que cuando estaba así No hay nada más Siempre la vida No hay nada más Siempre la vida Que cuando estaba así En el ruido de tu cuerpo Preguntamos No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Es hermosa Muchísimas gracias Por el respeto Residimiento y los aplausos Que Dios nos bendiga De parte de la empresa De Cholo Producido Y sin los charros Estamos muy agradecidos Que la vida No se conoce Maestro Muchísimas gracias Es un impecable Si no tuvieras Y yo Seguirá Seguirá Venir No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Si así no quieras ¿Qué te voy a hacer? Humanidad Me deja dormir Toda la fuerza Se sabe creer Dime de su cosa Que pienses así Y más que ahora Lo que es que es Que no es lo que Te vas a cumplir Toda la fuerza Nadie es perfecto Y no lo diga Toda la fuerza Toda la fuerza Iglesia Te vas a cumplir ¡Vamos a cumplir! Y no lo diga Toda la fuerza Te lo olvidaron Es lo que Medellín Y te quedas Toda la aventura Que no te voy Serán los brazos y nos pasará Gracias por ver el video Gracias por ver el video